El cariño que me llegó, nunca me lo puedo olvidar Se me sale la cavidad, yo no lo puedo evitar Del 2-0 voy para Marcané, de Guacuento voy para Mayari Cuando Juanita y Chanchán en el mar se rían Como San Mundial, el nivel a Chanchán le daba a plenar Del 2-0 voy para Marcané, de Guacuento voy para Marcané No me lo puedo evitar Diga, cariño, te va, que yo me quiero sentar Venga, que trompo, que veo que aquí no puedo llegar Del 2-0 voy para Marcané, de Guacuento voy para Marcané Otro oído. Otro oído.